El Banco de México y la banca crean SPAY para ti. SPAY es el sistema de pagos electrónicos interbancarios que te ayuda a transferir dinero entre cuentas de cualquier banco. SPAY es cómodo. Depositas desde tu casa u oficina y tus pagos llegan en minutos. SPAY es más seguro que los cheques o llevar dinero en efectivo. SPAY. Pagos más rápidos y seguros. Para más información consulta www.banjico.org.mx sección Sistemas de Pago.